¡Ey! ¡Sáquenme de aquí! ¡Aún puedo sonar! ¡Sí! ¡Sonaste! Una vez que te tiran aquí, es el fin. ¿Cómo? Si no, pregúntale a los demás. ¡No hay escapatoria! ¡No tienes salida! Eso no es cierto. Siempre hay una salida. ¿O no, muchachos? ¡Sí! Rescate Cassette. Un grupo de cassettes profesionales especializados en las más diversas formas de rescate de cassettes. ¡Sí! ¡Sí! Si eres un cassette, no estás solo. ¡Oh, por favor! ¡Rescátenme a mí! Llama a Rescate Zapato. ¡Adiós! ¡Ah, malditos!